Y es la primera vez que invito a alguien de él, de que te fuiste bien, estoy bien, el mismo respondrá, pero ella sigue dando esa mechiza, y estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos, nunca han discutido de lo que siempre he querido, pero un poco me miro a los ojos, veo que no son tus ojos marrones, nada es igual, 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 Gracias.